registrado 102 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De estos accidentes registrados, 76 involucraron motocicletas, 10 vehículos livianos, 6 atropellamientos, 4 vehículos pesados y 6 vehículos no especificados, registrándose 18 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 9 fuera del mismo, involucrando 3 en vehículos livianos y 3 por atropellamientos y 12 por motocicletas. Se han atendido unas 368 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Gracias. 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 Gracias.